Buenos días a todos, qué calorón, de verdad una ola de calor muy intensa la que se está viviendo en el noroeste de nuestro país, Sonora y Sinaloa, Hermosillo ya amanece a 27, Mexicali con 30, la Ciudad de México seguirán los chubascos y tenemos 14, Guadalajara 17 y el puerto de Veracruz en donde amanecen con lluvia 23 grados, mucha información meteorológica, una tormenta tropical que se aleja de costas mexicanas al norte de la península de Yucatán, aún genera algo de nubosidad, con lluvias por supuesto en Yucatán, en Quintana Roo, altas olas, frente frío el número 64 y otro fenómeno que se nos puede desarrollar al momento zona de inestabilidad, va a dejar intensos aguaceros hacia Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Carlos, así que época de huracanes y con la tormenta tropical, Colin, que ya va a la unión americana.